A través de una alianza con BASF, Cargill Animal Nutrition proyecta desarrollar nuevas soluciones en el área de las enzimas, rubro en donde la firma alemana tiene amplia experiencia. Esta fue la nota en medios especializados a finales del año pasado. Como sabes, Cargill es una empresa que ha hecho alianzas estratégicas para poder estar innovando continuamente. Creamos química para mejorar la vida de las personas y tenemos un área muy particular de lo que es nutrición y es donde estamos participando actualmente con nuestros colegas de Cargill. En Porcicultura.com tuvimos la oportunidad de conversar con representantes y especialistas de ambas empresas, quienes nos hablaron sobre las bases y propósitos de esta sinergia. Ellos han sido los pioneros en productos que han cambiado la manera de formular y esto nos pone a nosotros en un lugar muy importante para poder ser más competitivos y tener una oportunidad de entrar a mercados diferentes. Mira, generamos algunos principios nutricionales, vitaminas, minerales y enzimas que obviamente son esenciales para que un porcicultor pueda sacar el mayor provecho de sus animales. Contribuimos entonces con la salud de esos animales y con la rentabilidad de la industria. No solamente buscamos incrementar la participación de nuestros productos en las formulaciones de Cargill, sino que estamos viendo ya la posibilidad de traer al mercado soluciones definidas de manera conjunta. Son muy importantes al día de hoy en la industria de nutrición animal y esto nos permite tener una presencia más fuerte en este sector pecuario en el que estamos. Diseñar soluciones enzimáticas específicas para lo que los clientes de Cargill puedan necesitar hoy y en el futuro. Este trabajo de alianza, además de unir esfuerzos entre dos firmas multinacionales, tiene el propósito de potenciar el uso de las enzimas en la producción porcícola. Mira, las enzimas hoy en día tienen dos impactos muy interesantes. Uno, te reducen el costo de formulación sin que pierdas respuesta productiva. Y dos, van a contribuir a que la industria tenga un menor impacto ambiental. Bueno, como Provimi pueden estar con la tranquilidad de que esta empresa está continuamente innovando en diferentes productos que nos hacen más completos nuestros micros, bases. Desde Provimi, Marca de Cargill y BASF comprometen esta unión en favor de la generación eficiente y responsable de proteína porcina del mayor valor nutricional y con una alta responsabilidad social. Creo que esto nos va a ayudar como industria a tener una mejor imagen incluso hacia nuestros clientes finales que mucha falta nos hace mejorar esa imagen ante ellos. Finalmente, luego de conocer las bases de esta sinergia... Queremos tener presencia en todo el país, estar más con esa confianza que ellos puedan tener de que estamos continuamente innovando. En BASF hacen un llamado a todos nuestros amigos de Porcicultura.com. Bueno, pues los invitamos a estar en contacto con el equipo de Cargill y de BASF para que se enteren de todas estas estrategias que vamos a estar desarrollando para beneficio del mercado. Y desde Provimi nos aseguran que el trabajo, desarrollos, investigaciones e innovaciones están abiertas a todos los clientes para que las conozcan a detalle. Ellos pueden preguntar, acercarse a nosotros. Nosotros estamos haciéndolo, estamos teniendo presencia donde no tenemos y teniendo estas empresas como alianzas es algo clave para que nosotros podamos estar también ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!